Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Si alguna vez Te lleno y sientes que vas a caer Este ángel te susurrará En el oído Te dirá De pie, hijo de perra Porque Mickey te ama ¿Entendiste? Te lleno y sientes que vas a caer Este ángel te susurrará Este ángel te susurrará Este ángel te susurrará